Amigos, así que ahorita vamos para el Tito, el Bambín. Tienes ya, ya lleve. Ahí está, ve. Mira cómo se chimbó, la pepó me tiró a la atarraya. Ahí está, ve. Aquí vamos con Beverly, Silvia, la hipoteca. Vamos a la coja. Es peligroso que se caigan al día. Ajá. Parkour. Ya ellos pecen cada tonelada. Mira qué pestaña que tienes en línea. Mira. Yo soy jefe. Los hubiéramos ido todos en el carro más rápido entonces. No, pero ya qué van a llevar los dos carros. Déjame, cabrón. Sí, ya te hubiera sido mejor. Acá, cabrón. Jajaja. Vamos, ¿qué van a ir pasando entonces? ¿Van a ir pasando? Dale, dale, para adelante. Dale, ahí recto. Yo les voy a ver dónde vamos a volar. Ay, te esperamos, manotito. Ay, te esperamos, manotito. Es verdad. Vamos, que aquí van a ir en el carro. Creo bien, jodos nosotros. Póngale, póngale, porque esto nos van a pasar. Aquí vamos, gente. Tengo que ir adelante, si no, no puedo agarrar a ustedes. Tengo que ir adelante, si no. Cabal, como que es funerario, ahí viene todo. Hasta la funeraria. No, hasta el de la funeraria. No, hasta el de la funeraria. Póngale, póngale, que viene el carro. Póngale, que viene una funeraria. ¡Córrele! Háganse una orilla mejor. Háganse la orilla mejor. Silvia, acéte la orilla. Háganse, pá. Háganse, bueno, vamos a ir terminando. ¡Déle, déle, déle! ¡Viene moto, viene moto! y vamos a ver si está abierto el bambino solo falta que no esté abierto solo falta que no esté abierto solo falta que no vaya a estar abierto espéranse ahí espéranos Jonathan Anderson Donny y como no es que vamos a pie Bien, ya estamos acá en el turicentro, acá en San Isidro. Ya los muchachos están disfrutando de un rico chapuzón. Sí, pero allá está tía Canda, tío César y Rosita apenas se ven ahí. Rebequita está allá en las piscinas de los niños, ellas son pachitas, no son muy hondas. Ella se alcanza a ver Rebequita, anda con Levi y Anthony. Esta es la piscina de Tito el Bambino, estamos en San Isidro Cabañas en las piscinas de Tito el Bambino. Aquí es bonita porque miren, prácticamente. Eso, turicentro Tito el Bambino. Ahí está, estamos en el turicentro Tito el Bambino. Llegamos el Bambino. agarra velojita uno que ni vas al mierda quita en la ceja yo no vi nada hubiera caído en la ceja es mejor que se venga por acá que por la grada quítate vení quítate que viente adrenalina cuando la mami llovió esta Anderson disfrutando del tobogán cuando menos me respere ya me sentí que era limita rebequita tened cuidado ay que dije que ojalá yo tiraba por mi dame hasta aquí llega pero voy a agarrarte impulso vos si agarraste impulso dale es que yo me tiré desde arriba no es que yo agarre impulso es que esto agarre impulso desde la vuelta no te venís agarrando yo no me agarre yo he acostado bueno vamos allá es que este chi agarre Cuidado ahí, Rosita, con la niña. Y ahí son tablas, Rosita, donde usted está, tabla. Peligrosa, esta tabla está empodrida. Bien, oscuro, se ve al poner la cámara para ahí. Se ve como oscuro. Ariel, traete la cámara para grabarte. ¿Por qué no tiene brillo? Ariel, trae la cámara para grabar. Todas esas cabañitas le ponen a Maca. Aquí, vean. Ahí está. Papi, mande la cámara para grabarla desde acá. No, 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 no. Está mejor desde aquí. Ahí está, una, dos, tres, cuatro, cinco cabañitas que las ocupan. Las familias completas las agarran. Ahí está, vean. Solo para el fin de semana. El fin de semana, sábado y domingo, eso está completo. Ahí está, para guindar ahí a Macita. Sí. Y aquí, ahorita, ahorita, yo sabía que hoy vierte lo mejor iba a hacer de nosotros. Porque, porque, diez semanas, más que solo la abres, si tienes. Yo te voy a tirar. 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 Desde aquí, Elena. Desde aquí, tirate. Ya está, Diela, ya. Uy, vayanlo. Tener cuidado, no te vayas a salir de ahí. Está bastante alto. Tener cuidado. Vaya a tirar el... Tener cuidado. Ah. Dale, pú. Dale. Dale, luchita. Tener cuidado. Vamos, agua. ¡Vamos! Estamos estando en la piscina de Tito el Bambino, así es de que no se pierda en el próximo video, que esto está bueno acá, en este bonito turicentro. En San Isidro, departamento de cabañas. Así es. Bien, así que llegó el momento más triste, que es la despedida. Ayer, desde la piscina, nos prepararon un pico almuerzo. Ah, sí, nos prepararon un almuerzo que vieran de ver, papá. No grabamos porque queríamos comer. No, lo que pasa es que, ajá, no íbamos a sufrir mucho. Y el señal ha sobrado también las frutas. Y tuvieron churritos y frutas. Las frutas y las pillamos todas. Sí, así es de que les agradecemos a la familia por invitarlos. Invitarlos y nos revivieron bien cómodamente. Lo recibieron muy bonito. Así es. Me había olvidado, miren. Ay, es muy bonito también. Vamos a despedir de este video. Agradeciendo a la manadora por todo ese lindo cariño que nos tiene. Por los regalos que nos trajeron. Así es de que gracias manadora. Muchas gracias ahí por todo. No tenemos palabras. Mi manotito no está aquí porque ahorita está en YouTube. Ay, aquí está. Estaba llorando. Debido de llorar. Gracias por todo. No, muchísimas gracias a ustedes. Se nos ha hecho un placer estar nuevamente con ustedes y pues dando gracias a Dios que lo logramos. Sí. De estar juntos. Otro año más. Sí. Primeramente Dios el próximo año o antes si es posible, ¿verdad? Sí. Todos nos ponemos en las manos de Dios que podamos regresar. Sí, sí, sí. Podemos estar juntos nuevamente y pues que Dios nos bendiga y pues gracias por estar con nosotros. Gracias. Que Dios nos bendiga a los dos. Gracias. A las dos familias y para adelante. Así es. Que Dios bendiga a la hermana, a la tía Kanda también. Por aquí está ella, en el bocado. Está la tía Kanda, mire. Nos vemos el próximo año y Dios nos permite. Gracias. Vamos a venir aquí porque van a preguntar por qué Wendy no ha salido en este video. Queremos disfrutar de ustedes. Dile que Wendy ya no va a salir con nosotros porque ella se fue, lejos, se fue para la usa. Buscando nuevos horizontes. Dile que por eso ella no ha salido en este video. Digo porque siempre preguntan ahí cuando Wendy no sale en el video. Sí. Gracias. Gracias, manadora, manotito. Le damos muchas bendiciones para ustedes y que les apreciamos mucho, les queremos mucho. Gracias. Gracias. Así que todos los seguidores también que oren por sí, por Wendy, que lleguen con bien. Sí, adiós cabal. Por allá la van a ver. Supla sus necesidades. Sí, adiós. Que Dios la bendiga y la guarde en el camino. Así es. Así que será hasta la próxima. Así que será hasta la próxima. Levanten esa manita ahí todos. Que nos vamos a despedir de este video. Amén. Amén. Amén.